Tapame la boca Por si hablo de más Mis palabras filosas Un jarakín emocional No me atrevo a mentirte Nunca te haría malo Y quizás sea el miedo A darnos leña A darnos mal Nos dijimos todo No fingimos nada La esponja me lo dio Dame tu calma Dame tu paz Reconozco el veneno Que supura mi piel Pero vos tenés eso Que cicatriza Mirándome No me atrevo a callarme No me asusta querer Y en tu voz Y en tu voz me detengo Para aliviarme Para aliviarme Y dejarme caer Que nos dijimos todo No fingimos nada Espojame el odio Y dame tu calma Dame tu paz Dame tu paz Hoy nos dijimos todo Hoy nos dijimos todo Hoy nos dijimos todo No fingimos nada Espojame el odio Espojame el odio Dame tu calma Dame tu paz El odio Un saludo Correatcher En un saludo Te Neighbio Saludo Si Tag O Se El Link Pun rid Se Contact Gracias por ver el video